El representativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la modalidad de fútbol rápido, terminó de forma invicta el torneo al derrotar en su último partido a Hidalgo por 12 a 4. El combinado que dirige José Antonio Cruz Pastrana logró la hombrada al ganar los cinco partidos que disputaron en la etapa regional de la Universidad 2016. El primer partido le empataron en contra de Tlaxcala a cinco tantos, pero en shutouts ganaron 2-1. El martes golearon la Universidad Veracruzana por siete goles contra uno. El miércoles acabaron con el otro representante de Oaxaca, los lobos pateados de la URSE. El miércoles aseguraron su pase contra los lobos de la UAP al ganar por seis goles a cinco. Finalmente se despidieron del torneo con apabullente resultado ante Hidalgo. En el fútbol soccer los gabinones repitieron y al derrotar al OPAEC se colaron a la etapa nacional, lo mismo que las mujeres quienes doblegaron a Puebla y aseguraron un boleto. Cabe destacar que la fase nacional se realizará el próximo mes en Jalisco teniendo como sede la Universidad de Guadalajara, con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.